Una conejita con tremendo culote Ella no, no le para nada, no Ella quiere que la choque Tengo una diablita Con tremendo escote Tengo una diablita Con tremendo escote Tengo una diablita Con tremendo escote Es una maldita Y ella quiere que la azote Tengo una diablita Con tremendo escote Es una maldita Y ella quiere que la azote Y de repente con el pum, pam, pim Ella pa' becham, pum, pam Y si le pinchamos suena pum, pam, pim Ella quiere pam, pim, pam, pim Pam, 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 pam Pam, 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 pam Una conejita Tengo una diablita Ella quiere que la choque Choke, choque Choke, choque Rap, pan, 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 pan. Mi chico de am, 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 am. Tengo una diablita. Con tremendo escote. Es una maldita y ella quiere que la corte. Tengo una conejita con tremendo culote. Ella no, no le para nada, no. Ella quiere que la choque. Ella no, no le para nada. ¡Suscríbete al canal!